4, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, en vivo, en vivo, en vivo, que es la que hay corillo, que es la que hay el corillo de los live, que es la que hay muchos likes, tira mucho corazoncito, que es la que hay a los que están escuchando vía podcast, que es la que hay a los puertorriqueños y personas de todas las nacionalidades que están contentísimos porque LeBron James perdió. Ah, lo envidioso, lo envidioso, la gente que se alegra del mal de los otros. 4, 0. A eso, mira, a eso, no, a eso no, a eso no, a eso no. Mira, quiero, quiero, hay muchas cosas que están sucediendo, hoy tenemos un episodio bien importante, tenemos un parcero en la casa que lo vamos a presentar más próximo pero antes quiero presentar a mis co-anfitriones de hoy, a los pilares de este maravilloso programa, a los… Flemont te cayó en el cuadro. Ah, María, qué rico, se me hace la boca de leche, damas y caballeros, con ustedes el que nunca falla, J, no, falla. Estamos activos aquí, estaba mirando el outfit de Chenti, parece un salón de estudios sociales, te ves, cabrón. Con el mapita aquí. Pero mira, mira lo que tengo aquí. La historia no falla. ¿Qué pasó? Muchos billetes. Muchos billetes. Mucho money, mucho cash. Y, por supuesto, tengo que darle la bienvenida, porque en los últimos episodios se me había olvidado… Cacho, estaba muy chuleteado. Presentar. No estaba dando promo a nadie, muy chuleteado. Hoy tenemos con nosotros nuevamente al manager más famoso que tú conoces y de Electrox. Pues eso soy yo, el manager más famoso que tú conoces, no se lo habían dicho, pero ellos siempre se acordaban, ¿entiendes? Ellos saben quién yo soy cuando, ¿sabes que acabo de venir de comprar una botella de agua y en las papas? Entonces viene y viene caminando y viene una doñita con su hijo y me dice, ¿tú eres y de Electro? Y yo, sí, el manager más famoso que yo conoce y me dio un besito. De verdad. Eso acabé de pasar hace cinco minutos. Una de muchas veces. No, pero eso acabé de pasar ahora, yo te estoy hablando aquí en la tranquilidad de los estudios. ¿Qué pasa eso? ¿Cuántos pasos? En verdad, para ser realista, cada 50 pasos yo me tiro una foto. Cada 50 pasos, ¿entiendes? Me tiro una foto. Mira, yo estoy bien. ¿Y eso que estamos en manager? Muchachos, llegas a ser artista. Muchachos, deja eso, deja eso, que en esta vida yo no puedo. Mira, muchas cosas están pasando, pero acabé de mencionar algo bien importante. Y Jay, tú que acabas de llegar no sabes esto. ¿Tú no sientes algo diferente? ¿Tú no sientes algo diferente en el ambiente aquí? Frío. ¡Ah! Arreglamos el fucking aire. ¡Puñequita! Arreglamos el aire. ¡Acho Karen! Qué rico se siente. Teníamos a todos los invitados aquí sudando la gota gorda, literal. Imagínate si aquí hacía un calor hijo de puta que en los últimos dos episodios que yo he grabado de Mazacote no he prendido la M de las bombillas. Por el calor hijo de puta que eso resplandece. Cabrón flow al capo, ría piñones. Ajá, cabrón flow, eres una fritura en un counter. Pero ahora yo tengo hasta frito, pero como yo ya en el estudio tengo los jaquecitos, entendí la muda, jopa y ahí con los lugares. Otra cosa, me compré una computadora. Ah, ¿por qué? Hay muchas cositas nuevas pasando. Especialmente que ayer estaba tratando de subir algo y se me desconoce y tuve el deseo de coger la computadora. Yo tengo una laptop. Tuve el deseo de abrirla. Al revés. Y romperla contra la rodilla. Eso hubiera sido bien satisfactorio. Pero yo te dije que yo te la podía reglar. Lo que el problema de la computadora de Chente es que está full la memoria. Y yo le dije, Chente, dame la compu acá que yo tengo la jamienta para los tornillos de la mano. Lo saco, le compro el disco duro que vengo y con cuidado abro la tapa, ¿entiendes? Y vengo y le cambio el disco duro y te pongo dos o tres tejas ahí, caballo, ¿entiendes? Pero Chente lo confío. Pero en serio, hablando en serio. Tú te atreverías, si yo te compro el RAM ese, la cosa, y tú tienes la herramienta. Ajá. En realidad, ¿tú te atreves a hacer ese cambio? Porque lo documentamos y... Lo hago live. Lo hago live. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con tus espejuelos en el aeropuerto. Un descojón. No, pero eso fue porque él lo puso así. Es verdad. Y él fue la única persona. Pero tú tienes que programar eso. Tienes que programarla. Yo no sé programarlo. No sé, pero si tú tienes Windows, güey, ¿qué digas? Es que eso es malo. Yo tengo todos esos software. Pues, loco, yo tengo una carpeta llena de toda esa información. Tú sabes de... Ok, evidentemente tú sabes de computadoras. ¿Tú sabes de carros también? También. Ok, nómbrame. Ok, nómbrame. Tienes un minuto. No, no, no. Nómbrame en un minuto todas las piezas de carro. Tienes cinco. Tienes un minuto. Es más, tienes 20 segundos. Todas las piezas de carro que se te ocurran. Puedes decir goma. Ah, dale, dale, dale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Go. Puerta, goma, tornillo, tren delantero, tren trasero, bonete, motor, carburador, cristales, son hoof, asiento, cinturón, paranquista de cambio, parancamelencia, acelerador, freno, cloches y estandar, perilla para abrir la puerta, powerwindow. Vamos para el motor, vamos para el motor. Asiento de atrás, car seat si tienes hijos. Tres pilas de asiento, alfombrita, tablilla, luces, luces de freno, luces de arriba de freno. Rocking chamber. El rocking chamber. La coclaina. La coclaina. Los cebollines. Las cebollines, las serpentinas, la olo de lo que. El pistoco. No, eso se llama pistones, los pistones. Está bien, ya ganaste. La caja o el mofle. La caja o el mofle. Ok, pregunta, pregunta, mister. Dime, dime. ¿Qué es? ¿Qué es? El rocking chamber. El rocking chamber, eso es como la caja negra del de los cajos. ¿Entiendes? Los aviones, la caja negra de los aviones. Sí, pero eso no se cambia mucho porque eso no se daña. El rocking chamber no se daña. ¿Qué es? Ok, tú que eres de motora. Ah. Las motoras tienen coclaina. Tienen rocking chambers. Ah, de verdad. No, no sé, en verdad un carajo. Yo lo que sé es darle cepillete por ahí. La tuya no tiene coclaina. Tiene por debajo el mofle. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Ok. Damas y caballeros, ahí recibieron unas clínicas breves de lo que es mecánica de automotriz. Tú pensabas que no iba a decir tanta. Me sorprendí. Me sorprendí. Me gustó la creatividad de cambio, si es de cambio, si es estándar. Carl, si es de bebé, tercera línea de asiento. Conocemos, conocemos esa información. ¿Sabes lo interesante? Ajá. Nunca te detuviste. Sí, porque yo sé. Ante la duda, seguiste pa'lante. Ta, 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 ta. Y si hubiese dado dos minutos, yo seguía sin parar. Ay, bendito. Dos minutos que yo empiezo a calentar. Ajá, exacto. Ahí hay el baúl, la cuellera. Guadalobo. Sí, toda esa pendeja. Guadalobo. 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 El tapabocina. El gusanito pa' llenarlo. Y de momento, tu carro, la última vez que tú me cañaste, dejaste ahí una herramienta, un destornillador y puedes incluirlo ahí, destornillador. Porque en mi carro hay uno ahí. Papas fritas, maconales. Ajá, cucarachas que vienen a comer. Cucarachas. Deja una chicharra en el spa pegado ahí. Seguro. Hay muchas cosas. La copa dice eso que hay. Sí, pero nada, normal pa' ilustrar. Porque como tú lo estás viendo tanta y tanta y tanta gente, es pa' que esta gente sepa de vehículos. ¿Cuánto es lo más global, views globales que nosotros hemos tenido? Tírate un número. Lo más que nosotros hemos cogido. No, en total, de todo este maravilloso canal de YouTube, ¿cuánto es el número de todos los views? Nosotros tenemos como 38 millones. 38 millones, ok. Imagínate tener, ¿cuánto es medio billón? 500 millones. Imagínate esto. Con esos 30 y pico, con 38 millones que tenemos, yo di 5 pasos y me tiro una foto. Ajá. Y yo no salgo en todo. Exacto. Y yo, con esos 38 millones, lo que hago es chillar. Ah, estoy chillando todo el tiempo. Chicha que te chicha. Todo lo que es chillar. Te explicamos después. Yo estoy chillando. Con 38 millones. 38. Pues imagínate, Jay. Ajá. Tú tener, yo no puedo ni imaginarme. Medio billón. Es demasiado, es como, papi, la mega pauta. La mega pauta. Medio billón. Con medio billón. Yo creo que si tú tienes un video con medio billón, tú lo puedes tener así. Y tú, cualquier mujer que tú conozcas, la más dura la disco. Tú vas a decir, ah, este soy yo, medio billón. Y chicha. Ajá. De las chichas, que a poco chicha es en el baño. Ahí mismo me toco. Pero este soy yo, medio billón, vamos para el baño a chicha. Ah, y no tienes que meterte en una letrinita del toile. Pones el celular en la puerta con el video y la gente va a decir, ah, no entre, que ahí están chichando los del medio billón. No, tú puedes chichártela hasta por un jotito. Por una puerta, un jotito. Y lo único que ya ves es más que el medio billón. Esa es tu cara. Y está el bicho tuyo así saliéndose por ahí por la puerta. Ah, María, bien grande porque dicen que por cada 100 billones tu bicho te crece una pulgada. Coño. A este hombre lo debe llevar por el tobillo. Espera, hablando del medio billón de views, me complace presentar al segundo parcero que está aquí con nosotros, un fuerte aplauso a Wolfein. ¡Oh, yo estuve duro! ¡Qué enlaque! Parce, contento. Gracias por la invitación. Encantadísimo de estar aquí por primera vez, parce, en la Isla del Encanto. Hace mucho tiempo quería venir porque tengo muchos parceros acá y me habían invitado hace muchos años, pero no había podido venir. El tiempo de Dios es perfecto, parce, y ahora es cuando. Pregunta que te hago. Muy bien. Pregunta, muchas gracias, honrado de tenerte. Felicidades por el palote que ha sido bella. Gente número uno fan de esa canción. Mano, es que explica lo que pasó. Ok. Zumba. Yo vengo y tu equipo de publicidad y que era por acá se contacta conmigo. Entonces me envía la información, mira, para trabajarlo. Ah, perfecto, seguro. Y se la paso a Chente, mira, tenemos esto. Y cuando Chente lo va, como que dice, coño, sí, vamos a hacerlo. Al otro día, Chente llega, pues, pini, 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 pini. Yo lo dije como a las 10 de la noche y cuando llegó aquí a las 8 de la mañana, venía cantando la canción, se trajo el radiecito que es usar la bañera a la casa. Cabrón. El bombocito que tiene para bañera a la casa y llegó con eso. La bocinita mía, prueba de agua que está por ahí. Cabrón, en serio. Y yo sé que tú has hecho trap, pero el movimiento del trap ha acaparado tanto los medios en Puerto Rico que es refrescante no solamente escuchar un reggaetón, como que una canción linda, cabrón. Sí, cabrón. Una canción fucking linda. Y diferente. Diferente y la voz, cabrón, en verdad la canción está hija de fucking puta. Es como una borrachera bufiadita. Ajá, y la voz está... Y tú me hablas y no suena esa voz, cabrón. Es como que tú no hablas lindo, pero tú cantas lindo. ¿Qué está pasando? Claro, dice... Mujer tan bella, yo con una botella me deje enredar fácil, caen las garras de ella. Mira, mira, y así como en el video. Sí, claro. Ese Maluma se copió de mí. Ok. ¿Tú entendiste lo que nosotros estábamos hablando? O sea, te hace difícil entenderlo. Sí, claro. Yo estaba parchado ahí escuchando. No, yo tengo muchos amigos de acá y... Pégate un poquito más el micrófono. Así está bien. Si quieres puedes moverlo. Exacto. Puedes moverlo como te salguen los cojones. Mira, pero es la cosa. Eso no es lo mío, papá. Exacto. Lo mío tampoco. Tranquilo que no es lo mío. Ajá. Sí, parce. No, yo sí les entiendo. Les entiendo muchas de las cosas que dicen porque tengo muchos parceros de hace años que son de acá y, obvio, yo les preguntaba que quería decir tantas cosas como gofear. Todas esas cosas son bacán. Esa cosa que no se... Y la ha utilizado, esas palabras que ha aprendido de acá, las utilizan en tu canción. Cuando estoy con ellos, sí, sí, jodo, como dice uno, jodo con ellos. Bueno, tiene una canción que dice Creepy. Yo pensaba que Creepy era algo de acá. No, Creepy es en todo el mundo. En todo el mundo hay Creepy. Ok, muy bien. Este, muy bien. Eso es bueno saberlo. Este, eso que nosotros estábamos diciendo acerca del medio billón, que obviamente tiene una... Nosotros lo decimos un poco vacilando, bufeando. Sí. Pero, ¿hay algo de realidad en términos tuyos, personales, que tu vida haya cambiado por el éxito de Bella? Sí, claro. Obviamente cambia que ahorita sí me doy cuenta de que nací para hacer música y que valió la pena 18 años de guerriera, de venir remando porque esto no es fácil. Y muchos colegas míos que sé que están viendo el programa saben que esto no es fácil, que es difícil, que es de muchas cosas que a veces la gente le dice a uno, no papi estás loco, eso no va a ser, eso no es lo tuyo, ¿me entiendes? Pero vale más la fuerza que uno tiene por dentro y el creer en el sueño de uno, porque vuelvo y te digo, no son dos, tres años, son 18 años de luchar, parce, y de que le cierren a uno puertas, de uno ir a decir, parcero, con la hora me vamos a hacer un tema, o uno no tener el dinero de cómo ir a grabar al principio una canción, porque a mí me tocó la época que no existían las redes sociales. Ajá, ni la computadora, que grabé todo, el celular. No, es que era muy difícil y para vos ir a sacar 200 CDs, quemar 200 CDs, ir a un estudio, tenías que trabajar todas tus vacaciones después de estudiar, entonces no fue nada fácil y yo creo que, o sea, tengo los pies en la tierra y doy gracias a Dios y a ese ángel que tengo en el cielo, porque sin ellos yo no estuviera viviendo este momento y tengo que aprovecharlo al máximo, pero sé que no siempre va a ser uno número uno, pero lo que sí tengo en mi cabeza y dentro de mí es que voy a seguir haciendo música por placer y me divierto haciéndola independientemente de que sea número uno o no, porque si hubiera así, si hubiera dejado de hacer música hace mucho tiempo. Claro, hace rap. Tú siempre estuviste en el género urbano. Sí, claro, yo empecé en la calle haciendo rap en mi barrio, en Medellín, en un barrio de Medellín que se llama Manrique, que vivió esa época de violencia, que muchos parceros míos cayeron en esa guerra pues de combos y… y bueno, no es secreto para nadie, en todos los barrios existe eso, ¿sí me entiendes? Y yo vi en el rap una forma de expresarme como esa rabia que sentía y mis letras de pronto antes no eran tan bonitas como lo ves ya ahorita, ¿sí me entiendes? Pero mi vida ha cambiado, como ser humano he cambiado y he aprendido a ver la vida de otra manera y mi vida, no sé hermano, llegó una etapa de mi vida que dio un giro de 360 grados y ya no pienso así. Pero ¿cuándo ese giro? ¿Fue ahora con Bella? Después de 18 años. No, fue hace más o menos tres años que mi madre murió y mi vida cambió, parce. O sea, yo ni siquiera pensaba en eso, uno nunca piensa en que la madre le va a morir, pero cuando eso pasó yo hacía música y yo tenía un sueño para verla a ella feliz, ¿sí me entiendes? Yo decía, me dan un premio y yo decía, mi madre está, y ella se sentía feliz y yo llegaba a mi casa y yo la veía a ella y ella se veía feliz y yo con eso ese era el mayor pago. Cuando ella me faltó yo no sentí ni los pies, yo no quería vivir, no quería salir de la casa, ni me afeitaba, o sea, a mí me podían decir lo que fuera y baila, baila, pero ella se convirtió en ese ángel que les digo que está ahorita en el cielo, parce, y me está iluminando y sé que es ella la que está en ese momento en mi vida, ¿sí me entiendes? Sí, parce. ¿Y de qué murió? No, una muerte repentina, infarto fulminante, Dios la necesitaba. Y ella, bueno, pero, o sea, murió. En el 2011 tú tuviste un palo. Sí, sí. Que fue... Escápate conmigo. Que tuviste el remix con Ñejo. Con Ñejo, gran parcero. ¿Y qué ella decía? ¿Qué decían tus viejos de todo este viaje? Porque obviamente si tú empezaste hace 18 años, no era la misma vuelta. No es igual de convincente tú decirle hace 18 años a tus papás, mira, yo voy a tratar de hacerle, de tratar esto del género urbano. Que todavía no estaba en su apogeo tampoco, no era algo que estaba como que tan formado. Que ahora... Que allá es más difícil quizás porque como que, por lo que han contado aquí, que es más difícil allá porque dicen, te estás copiando de allá. Sí. Que pasaba mucho. So, que... ¿Cómo fue esa vuelta hace 18 años? No, pues ella se sentió orgullosa. Todavía mi papá, mi familia, toda mi familia se siente orgullosa de todo lo que estoy haciendo porque conocen el esfuerzo que he hecho. Y cuando ella me veía en televisión, pues con el rap nunca me iba a ver en televisión porque eran letras fuertes y tú sabes que eso lo cortan y tal. Pero cuando dices, escápate conmigo, que fue una canción que revolucionó el reggaetón y la industria en Medellín, de verdad, es la canción que tiene el récord ahorita por encima del vallenato, que es la música que se escucha de la canción más zonada número uno. Más de 28 semanas, número uno en el National Report en Colombia. Eso cambió la historia del reggaetón porque el reggaetón venía muy romántico y yo traté de cambiar eso y saqué una canción que era retadora. La canción habla de una experiencia que me pasó a mí con una mujer que era la mujer de un man... Acá le dicen bichote. Ajá, ajá. ¿Cómo le dicen allá? Allá le dicen un traquete, un capo, ¿me entiendes? Ok, ok. Era un man delicado y a mí no me importó porque la pelada iba donde mí. Yo era amiga de él, amigo de ella y ella iba llorando, pero ¿qué te pasa? Y yo nunca fui con zon de enamorarme, pero la veía ya llorando a mí más a pesar de la pelada porque era bien y terminé enamorándome y ya al último me di cuenta quién era el man y yo le dije, ¿sabes qué? No me importa, yo me voy a toda... Y saqué una canción de esas. Entonces era retadora y las canciones enamorando y eso, y yo saqué eso. Fue muy diferente. O sea, los manes se la dedican a las mujeres que les gustaba queriéndosela. Mira ahí el man, el man nunca se enteró. Ajá, próxima pregunta. No, gracias a Dios. No, no, nunca se enteró. Gracias a Dios, gracias a Dios, no. Ya le agradeciste eso a la muchacha. Sí, ella ya no está, ya pasó todo. Ya el man ni siquiera estaba, parce, porque las cosas de... La violencia en la calle. Sí, la violencia terminaba lastimosamente así, parce. Y bueno, eso fue una bonita historia. Ya me sentía muy orgullosa. Obvio, me veía en los periódicos, en televisión, en las noticias. ¿En qué año fue ese tema, coñejo? Once. ¿El 2011? No, en el 2013 fue el Rimmings más o menos que ahí estalló y fue lo de los premios y todo el boom. Y eso fue, y cuando eso no existía tampoco, no estaba Spotify, no estaba YouTube, apenas estaba empezando. Entonces era más difícil lograr eso. Fue puro trabajo de calle, parce. Fue puro regalo así en la discoteca. Yo me iba para los barrios y cantaba en las canchas de básquet y de fútbol. Yo mismo ponía el sonido y empezaba a cantar. Entonces eso fue muy bonito, pero vuelvo y te digo, la vida es de eso. La vida es de cosas buenas y malas si uno aprende de todo. ¿Cómo se siente después de tanto tiempo? Hay gente que se quita, en tres años me voy a quitar si no pasa nada. No, créeme, por eso les decía que yo cuando pasó lo de mi mamá, yo creí que yo iba a dejarlo. O sea, yo dije, no, yo para qué voy a cantar si no tengo a quién darle alegría. O sea, yo no me siento feliz si ella no está, para qué voy a cantar. Sin embargo, el día que ella murió me fui para el estudio y le escribí una canción. Porque es la forma mía de expresar los sentimientos. Es tu terapia. Exacto, es mi terapia. Pero me desaparecí en la música como dos años, entre comillas. Me desaparecí para la gente. La gente me veía en la calle a veces que yo salía a comprar leche o pan a la panadería. Me decían, Wolfgang, ¿qué pasó? Te desapareciste. Pero yo no sabía. No saben que uno es un ser humano común y corriente que igual siente y tiene problemas. A ellos no les importa si no verlo a usted bien o mal, pero yo me guardaba eso. Y hasta que de un momento a otro vuelvo y les digo, fue ella la que me llenó de fuerza, me metí en el estudio, inspirado en algo que me pasó con mi pareja, que también es una parte fundamental ahora de mi carrera, porque es la mujer que me apoyó en ese momento, es la mujer que estuvo en las malas conmigo, es la mujer que lleva tres años conmigo. Y me inspiró a hacer esa canción y todo fue tan natural, parce, que agradecido con Dios y con la gente que me ha apoyado. ¿Cuánto tiempo llevas con la mujer tuya? Trece años. Ok, te tengo una pregunta. Durísimo. Ajá, dale, después de la pregunta. Yo vi un video tuyo de hace una canción como de un año, dos años, es como un trap. Sí. Y tú sales en el video tirándote una mamizonga y toqueteándola ahí en la cama con ella, una chulería. ¿Cómo? Y en verdad, tengo que hablar un poco de Cars, que tiene una pareja también y grabó un video y están así como... Ese video lo vamos a estrenar el miércoles que viene en este programa. El miércoles que viene en The Cars. ¿Cómo es la dinámica de tú tratar de recrear un momento íntimo para un video? ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es el título de esa canción? Es como un trap en blanco y negro, creo que era el video y... Ah, ese es a mi manera. Hay unos que es a mi manera, hay otros que sedúceme, hay otros que es talento de su mamá y varios como... Pues creo que es a mi manera. Ok. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo tú te empiezas? Como que, ok, hay un tipo de luces, hay un tipo de vestuario, hay una muchacha de utilería, está el camarógrafo. Ok, luces, cámaras, acción. Y tú tienes que entrar en ese video. ¿Cómo? ¿Y para colmo tú estás en una relación hace 13 años? No, y aparte ya está ahí al frente viendo. ¡Oh! ¡Igualito! Igualito. ¿Cómo es eso? Por favor, parce, pues yo creo que por eso yo estoy con esa mujer ahí al lado, porque aparte de que le toca... O sea, ella me ha apoyado bien eso, sí me entiende. Y créeme que para uno es difícil porque uno se siente intimidado y uno tiene que hacer las cosas que salgan bien. Quizás por respeto. Sí, es más que todo por respeto y es bien complicado, pero uno lo hace. Yo me acostumbré porque ella siempre en la parte visual, a mí siempre me gusta dirigir mis videos, o si ella está ahí al lado mío también haciendo... Ella es la que hace las... Me ayuda a escoger las modelos, ¿sí me entiende? Ella me ayuda a escoger las locaciones. Entonces ha estado en todo este rollo. Ok, ok, ok. Pregunta, pregunta. Chente, chente, chente. Y tú tienes... ¿Vas a tener modelo en tu tour? En mi tour yo voy a tener cero modelos. Mi único modelo voy a hacer yo. Chente y de rech. Por eso trae pelo larguito. Chente, by the way. By the way, corillo. Tengo... Y te tengo una pregunta. Es bien importante que sepan esto. Chicas que están viendo este episodio porque está Wolfine y se están ligando a Wolfine y les gustó ver y están bellacas. O se están ligando y de Electro. Están esperando que y de Electro salga del estudio para pedirle unas 50 fotos al día. Quiero decirle algo. Chica que me escucha. Chica que estás con tu chico al lado. Retira al chico de aquí que te... Quiero hablar de tú a tú. Tú y yo directo. Mira puñeta. Yo he tenido un sinnúmero de varones diciéndome a mí. Mira, cabrón. Mi novia te odiaba. Hasta que la traje para un show y la pasamos cabrón los dos. Chica que me escucha. Compra tú las taquillas. Tú las compras. No le vas a quitar el chavo a tu marido. Tú vas a comprarla y tú vas a regalarle taquillas para mi show. Voy a estar en Florida. Tengo como seis shows incluyendo Fort Myers, incluyendo Clearwater, incluyendo Jacksonville. Obviamente Miami y Orlando. Voy a estar en Pensilvania. En Hazelton y en Allentown y en Filadelfia. Y voy a estar en New Jersey también, en Vineland. Voy a estar en New York. Voy a estar en New York City y en Buffalo, New York. Voy a estar en Connecticut, en Hartford, en el sector de South Windsor y voy a estar en... ¿A qué tú no sabes? Dilo, dilo tú. En Bridgeport. Se me olvidó. Se me olvidó de momento, pero me acordé. Voy a estar en Cleveland, Ohio, a mí me dicen que hay un cojón de boricuá en Cleveland. Ahí están todos. Vayan, novia o novio, compra lo que te saque los cojones. Está aquí en tiqueterapr.com y también les digo al Corío de Texas que ya yo he ido múltiples veces a Texas y he hecho show allí. Compren taquillas. Voy a estar en Austin, voy a estar en Houston, voy a estar en San Antonio y voy a estar en Fort Worth que es cerca de Dallas. Nos vemos en el Radical a Fuego Tour empezando en julio. Taquillas en tiqueterapr.com. Cómpralo ya. Ok. Cuando me dijiste... Qué duro, diablo, que la es girón, chente, que la es girón. Eso parece una canción. Parece que lo estoy leyendo, ¿verdad? Parece que aquí hay presupuesto para un teleprompter. No, pero ¿sabes qué? Aquí no necesitamos presupuesto para un teleprompter, porque aquí lo que hay es mente. Mente e inteligencia, por eso es que tú puedes soltarlo así. ¿Con qué rima mente? ¿Con qué rima mente? Inteligente. ¿Y con qué más? Con de mente. Ok, quería decir chente, pero está bien, por ahí vamos. Mira, ok, me dijiste que tú escoges, junto con tu pareja, escogen las chicas para los videos. ¿Alguna vez? Te voy a plantear un imposible escenario. ¿Alguna vez han hablado de la chica que tú vas a besar o vas a toquetear y han peleado como que yo quiero este? Ella no, pero yo prefiero este. Y tú, mami, pero es que está un poquito más gordita. Dame la flaca. Ese tipo de cosas ha pasado. Claro, claro, y por lo general yo primero soy el que la escogí y después se la muestro a ella. Ella aprueba, ella aprueba. Y obviamente, o sea, es mentira el que diga que la mujer, uno siente como que le da ese tipo de celos. Y le digo, mi amor, voy a salir con ella. Ay, pero no está tan bonita. Me llega y me dice, pero uno sabe que está bonita. Sí, eso es la fea. Es un culo. La más linda eres tú, pero no te quiero ponerla a ti. ¿Entiendes? La más linda eres tú, pero no te quiero ponerla a ti. Esa es la terapia. Esa es la terapia. Muy bien. ¿Cómo termina Maluma en ese proyecto? Porque yo trabajando un poco de cerca con algunos raperos y conociéndolo, me he enterado de diferentes maneras en las que se montan diferentes exponentes en los remix. Pero también he aprendido que hay mil maneras. A veces los equipos de trabajo se juntan, a veces el talento le ofrece el remix, a veces el otro, el Maluma en este caso se comunica con el artista y dice, mira, esta canción está cabrona, me quiero montar. ¿Cómo fue? Bueno, yo a Maluma es un parcero que conozco hace años, él también es de Medellín y pues tuvimos hace años atrás la oportunidad de estar antes de subirnos en una tarima juntos. Yo vi como, él es más joven que yo y yo vi como el crecio de una manera exorbitante. Ahorita él está en la cúspide, diría yo, es uno de los artistas más importantes. En el mundo. Pero tú también, tú en un momento dado antes estuviste en el tope, también él te conocía. O sea, y el respeto. Yo de verdad no, hace muchos años no hablaba con él, pero cuando lo llamé a hablarle sentí ese respeto. Créeme que sentí ese respeto porque él, inmediatamente cuando yo lo llamé, digo, ay, parcero, ¿cómo va todo? Parce, no, tengo una canción que le está rompiendo en Centroamérica, va muy duro, necesito que la escuches para que me desa patadita que necesito. ¿Sí me entiendes? Y el pelado me dijo, parce, la voy a escuchar, si me gusta, yo le meto honestamente porque yo, no habla claro entre colegas. Si no, no, si no quiero no. Claro, claro, porque a mí no me gusta que me digan, la va a meter y le mame en gallo aún un rato, papi. O no. Sí, hay que estar detrás. O que le digan, eso va. Ese eso va, que no va nunca. Y tú me era manín, que es la que hay. No, eso es lo, yo prefiero que me digan que no y sentíme mal un ratico. Bueno, pero el parcero la escuchó y se enamoró de la canción, así literal, y me llamó, papi, no, yo lo voy a meter, viajo para Medellín, está en Nueva York, viajo, grabó y se enamoró de la canción, parce, de verdad que, que le hacía más bulla a esa canción que hasta el mismo, hasta el mismo sencillo de él y eso es lo más importante, que haya química y que, que guste la canción porque hacer por hacer una canción. Eso es una mía, viaja a Medellín a grabarlo contigo. Sí, 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 claro, para grabar el estudio. Sí, sí, y eso es que, a mí me gustó, la verdad, me gustó mucho como él le metió, porque le metió a su estilo y esa era la idea. Ok, una rapida, ¿cómo fue esa parte de creación? Porque la canción como tal no está tirada como que canta bonita, la canción de Bella está como si fuera ebrio, es un tono bien gufiado que es un subioja que te lleva como que down también, ¿cómo fue ese momento de creación? Ok, la voy a tirar de tal forma. No, simplemente yo escribí y yo trato de cantar como siente en el momento. Fue un sentimiento, obviamente, cuando usted se sentís afligido y triste, hablas así de esa manera. Se escucha así. Y obviamente los paisas tenemos ese, ese hablado así arrastrado, que es como más un tumbadito. Un avión así en... Exacto, yo lo que hice fue, y obviamente tratar de cantarlo, eso fue lo que hice. Y ya después el productor, que es el parcero mío, el productor de planta, hizo un rhythm, hizo una base, yo me monté encima de esa base, escribí ahí para arriba y después hicimos los arreglos musicales. Fue muy natural, la verdad que la canción fue muy natural, porque hoy le digo, yo escribí como el poeta o el escritor que escribe una... Claro, y después en el estudio es otra cosa. Exacto. Si uno escribe con una poesía, yo siempre he tenido esa cuestión, como que cuando, si uno escribe la letra y después agarra el voice recorder y le dice, ¿sabes? ¿Cómo, ¿cuán planchada estuvo la canción antes de pararte al frente del micrófono? En verdad yo escuché el rhythm, yo lo, siempre que produzco, hacen un rhythm, un beat, pero es sencillo, solo la batería, una base, sin sonido, nada, la base. Y me queda más fácil porque puedo irme yo por sacar armonías, entonces no me limito, cuando hay una pista con armonías ya te limitas, ¿sí me entiendes? Otra particularidad de esa canción y me limpio las manos diciendo que yo soy súper ignorante al respecto, es que la canción es como un reggae y cuando uno piensa que va a caer el reggaetón, no cae, se tarda como más de la cuenta. Eso fue algo bien premeditado, como eso es un riesgo, ¿cómo tú visualizas? Yo creo que esa canción une todo lo que yo aprendí en mi vida musical, yo les dije que yo empecé haciendo rap, pero yo formé parte de las bandas, de las bandas más importantes de reggae en Colombia. Yo tengo aquí los nombres, no me lo digas porque me encojonan, los nombres, complot, RH clandestino o cafeína. Exacto. No, pero yo soy un pendejo, como el primo tuyo. Sí, eran proyectos donde en esos proyectos habían varios géneros musicales, no solamente habían raperos ni gente que le gustaba el reggae, también había gente que le gustaba el rock, había gente que le gustaba la música electrónica, había gente que le gustaba el pop, entonces yo aprendí de cada uno de esos géneros y los uní, en mi carrera musical los uní y en Bella yo traté de fusionar, esos son fusiones de música. Es una canción muy latina donde puedes escuchar reggae, donde puedes escuchar por ahí hay blues, la guitarra es muy bluesera, exacto, tiene cumbia, la canción tiene, la batería es cumbia, tiene tambores, ¿me entiendes? Entonces no se generaliza ni se mete que es un rap, es un reggaetón, es un pop, simplemente es música. Ok, tú llevas ya 18 años en esta pendeja, obviamente tú sabes algo que el 100% de los nuevos talentos no saben, la experiencia te brinda con conocimiento que no tenemos una palabra para él, pero algo tú sabes, de repente en el año 17 de tu carrera sales con Bella, ¿a qué tú le atribuyes el éxito? ¿Qué pedacito de conocimiento nos puedes ofrecer que haya sido un descubrimiento tuyo debido al éxito de Bella? En la música yo creo que uno debe seguir el instinto, ¿sí me entiendes? No se puede limitar por lo que esté sonando en el momento, porque de pronto mucha gente dice voy a hacer esto y esto va a pegar porque es lo que está sonando, yo creo que no es así, yo creo que la música hay que hacerla desde adentro, ¿sí me entiendes? Hablo pues expresivamente y si sientes hacer algo no debe existir el miedo a la hora de hacer música porque cuando dejas ese miedo atrás y te atreves a hacer lo que te gusta eso se ve reflejado en el producto final y uno no se puede dar por vencido porque vuelvo y te digo cuando yo saqué esa canción yo tenía otras cinco canciones tenía un yo había acabado de lanzar un un perreo que se llama Cerquito un perreo que no tiene nada que ver con esa canción porque yo he hecho de todo, yo he hecho perreo, he hecho trap, he hecho rap, he hecho reggaetón, y yo esa canción le tenía le tenía mucha fe porque era algo diferente porque nadie le apostaba pero yo sí sentía que podía o sea uno se como que nadie le apostaba o sea porque nadie pensaba que iba a ser un palo tú eras el único que estaba convencido exacto yo se la mostraba gente y decía está muy raro eso y eso suena muy raro a lo que están acostumbrados a escuchar de Wolfine y eso fue lo que a mí me gustó eso es lo que yo necesito que va a coger público que suene diferente que suene diferente está bufio porque ok tú por lo general dices voy a asombrar un reggaetón voy a asombrar esto pero tú te enamoraste de este tema entonces ahora lo que yo quiero preguntar tú vas a irte ya que sabes que ese tema tuvo bastante éxito te vas a acercar más a esa línea como temas como Bella te vas a ir por ahí porque quizás esta canción tuvo más éxito y te dicen canciones así divertidas como divertidas porque ya tú llevaste tiempo haciendo rap haciendo otro reggaetón perreo quizás ahora tú dices coño esta pegó hay algo hay algo por aquí voy a ir por esta línea de diferencia ya lo tienes marcado ahí parce de hecho el siguiente sencillo sigue esa misma línea pero eso no quiere decir que yo vaya a seguir haciendo eso mismo yo voy a seguir evolucionando porque la música evoluciona si me entiendes y quien sabe que vaya a salir después yo simplemente me siento y me parcho en el estudio de hacer música independientemente de que diga que va a ser un rap lo que fluya yo soy así lo que fluya en el momento y si estoy haciendo música con otro artista que me aporte y sale un rap y le tengo fe a ese rap lo tiro pero en el momento obviamente hay que aprovechar que acogí un público que antes no tenía que es un público esa canción la escucha desde un niño pequeño hasta una persona mayor a mí me para una señora con el niño y se toma foto la familia conmigo no es como antes que llegaba el niño y decía uy esa canción de Escapato está muy dura y la mamá venga yo le tomo la foto con él loco y me la tomaba y ya ahorita la mamá también quiere foto con el niño pone la canción eso es muy importante dale hablemos de eso porque yo siento que yo somos contemporáneos yo de cierta manera he visto la aceptación de la masa o la aceptación la transformación del underground al reggaetón al perreo al género urbano convertirse en algo como parte de la cultura popular y me imagino que esto se ha reflejado en Colombia que quizás hace 15 años pues era música de los cafres y de repente ah espérate salen un anuncio de Coca-Cola estoy adivinando pero que de momento la canción se va haciendo la música se va haciendo más mainstream que cambios contundentes tú has sentido en términos económicos del valor de tu trabajo o en términos mediáticos que quizás hay un yo sé que tú has salido en cine has hecho películas pero que cambios drásticos has sentido en esta última década por ejemplo personalmente o globalmente ambas cosas bueno globalmente la industria ha crecido muchísimo o sea eso me agrada mucho número uno que en el barrio los niños y los jóvenes tienen la oportunidad de descubrir la música que antes no lo teníamos si me entiendes antes era más difícil hacer música era lo que dijeran las radios si me entiendes entonces un pelado no se animaba hacer música porque no tenía los recursos entonces veía algo por ahí para hacer yo quiero esos tenientes voy a hacer esto malo y uno lo hacía porque entonces ahorita ve un medio que es la música y es importante porque tú ahorita puedes subir tu canción así no tengas plata la grabas en tu pieza la montas y si gustó gustó y así se pegó y te puedes volver hasta rico eso es muy bueno porque ya cualquiera puede expresar y hacer música claro porque a diferencia de hace 10 años cuando verdad lo estoy más o menos repitiendo porque me vuela la cabeza este detalle porque tú y yo lo conocemos más por tener 30 y pico años antes los gatekeepers de la radio los jefes de radio decían no lo que vamos a poner son esta 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 y esta canción y ya y dominaban los gustos de la masa y ahora la gente son los jefes como que no a mi me gusta fucking bella a mi me gusta esa y la voy a escuchar todos los días y si hay 10 millones de personas escuchando todos los días esos 10 millones van a multiplicarse bastante rápido y la van a tener que colocar esos que no ajá exacto la masa fuerza a la radio a tomar decisiones cuando antes era al revés la radio tomaba las decisiones y pues la radio está repitiendo esta canción pues este artista va a hacer los venues grandes va a tener los eventos va a estar sonando en todas las tiendas va a estar sonando en la calle eran básicamente los únicos que exponían el trabajo de los artistas que ellos quisieran pero no y que pagaban ajá obvio en Colombia en Colombia el impacto de la payola aquí le dicen payola en todas partes del mundo ha existido eso de hecho yo sí agradezco porque con escápate conmigo pasó eso lo mismo que con Bella o sea lo puedo decir a calzonquita o como se dice en Colombia pero ya existía el internet yo estoy seguro que la fuerza del internet en el 2011 12 13 ya se sentía pero no existía las redes no eran tan fuertes es que acuérdate que es que lo que son las plataformas y el youtube eso ha crecido y eso y ha sido una plataforma grandísima vuelvo y te digo donde hubiera tenido uno eso antes pues yo creo que uno no se hubiera demorado tanto tiempo opino pues en mi opinión personal y obviamente se ve ratificado y te animas más porque si tú estás viendo dinero porque así te paguen en una discoteca un joven que está saliendo un artista nuevo que de ganarse cero pesos de grabar una canción en su estudio que le cuesta comprar una laptop que vale qué mil dólares máximo se puede conseguir una laptop con 500 dólares un micrófono puede valer 100 dólares y un buen programa y solo necesitas tener lo que tú decías ahora no es la flecha es el indio si me entiendes entonces hay que saber aprovechar las herramientas que se tienen y ahí tienes tú la forma que es ser un buen indio papi así siempre midiendo siempre midiendo acá donde va a tirar el flechazo exacto entonces de grabar una canción en tu casa y ya que te contraten una discoteca y te paguen por empezar que te den 500 mil dólares por un show ya está generando dinero la industria ha crecido y se ha movido gracias a la tecnología eso es maravilloso y obviamente si ven que usted está subiendo sus views que usted es un duro en youtube te van a contratar para hacer shows stand-up comedy como se dice porque estás creciendo porque estás creciendo y creciste solo independiente totalmente independiente y gracias a internet tienes que seguir yo voy a tener un Bella ya tuve tienes que seguir tienes que seguir para que un día no pero tú tienes un aire más larga que la mía en Estados Unidos muchas cosas que tengo larga te pregunto hay gente que cuando empieza a grabar se tarda un tiempo en encontrar su propio estilo cuánto tiempo o desde el día uno puede ser que tú lo tuvieras o cuánto tiempo tú te tardaste en decir coño ahora si yo me siento yo ya por fin no tengo que tirar un poquito como esta yo creo que yo creo que eso fue no hace mucho par no hace mucho porque en verdad encontrando ese estilo porque las influencias mías eran pues es que te hablo de de Scarface Scarface eso era las cosas así gruesas entonces los raperos de mi época todos cantaron algunas en su vida así con las voces así la verdad porque uno creía que cantando DMX también uno creía o no o el pesqueta mexicano mexicano también era agresivo así gran parcero que es Canse en Paz fue uno de los parceros que me dio a mí el apoyo y grabé con él en sus apogeos de verdad que tuve la oportunidad de grabar con él y es uno de los grandes con maestro también entonces la oportunidad de grabar un DJ que está en Chile ahora salgando la película en esa película él se hubiese ganado un Grammy si hubiesen llevado esa película un Grammy no un Oscar si hubiesen sometido esa película a Talento Barrio el mejor villano que yo he visto en una película demasiado de duro pero ahorita va a estar en la de Nicky creo que él va a hacer el papel de ay estoy dando una primicia me dijeron aquí mismo me dijeron que iba a ser el papel que el tío de Nicky no sé quién para los que desconocen maestro es el que hizo de villano en Talento de Barrio que sale así al principio del río saliendo de preso y sacándole el dedo así a todos los confinados pero en verdad es el mejor personaje Yankee Yankee se la come Yankee actúa o sea como que actuvo bien y le metió pero maestro demasiado de malo demasiado biche de piquetú bichota era bien hijo de puta era bien hijo de puta pero un incesto era un incesto este en el Wikipedia yo encontré un Wikipedia que dice que tú tienes una gran energía en tarima asumo que es verdad que tienes un gran espectáculo que te gusta más estar en el estudio grabando tus canciones o estar en tarima presentándote al frente de miles de una audiencia grande no estando en tarima es que yo creo que el estudio forma parte de ese proceso porque si vos no haces la lección no puedes estar en la tarima cantando pero todas dos van de la mano es que el proceso yo creo que es como el postre estar en la tarima y cantando es como el postre final después de una buena comida que cabrón está eso de verdad es el postre porque ahí es donde donde usted dice si le gustó es que eso o sea la verdad lo que uno siente y vos también que sos artista pero con con la comedia cuando usted tira hace un chiste y la gente se ríe usted se siente el medio o sea siente que valió la pena todas esas horas de trabajo de estar escribiendo el guion claro en este caso como como usted siente porque y yo también lo siento a cierta medida hace un espectáculo la gente aplaude se ríen gritan cantando tus canciones en tu caso como te sientes justo después justo cuando sale te bajas de la tarima y estás teniendo un momento de soledad como maneja ese esa micro depresión de ay ellos me amaban hace cinco minutos ahora estoy aquí solo y soy un pendejo yo descanso primero pero obviamente lo doy gracias a Dios y digo gracias a Dios me salió todo bien y me bajo de la tarima y y yo digo eh yo si nací pa' esto la verdad nací pa' esto cuando verdad cuando me va bien porque eso lo siente uno claro cuando ves la la hoy todo salió bien la energía la gente bien confía y créeme yo creo mucho en las energías cuando cuando uno atrae esa energía parce eso se queda ahí y cuando vas para el segundo show vas con más energía y eso te va llenando te va llenando y te va motivando es la motivación para vos después al otro día tener que madrugar a hacer esto de la de la rada de prensa de hacer promoción que no es fácil porque es que la gente cree que es que ser artista es solo suicio a la tarima ah ese más se ganó la plata de su vida y cantó una hora y ya la ganó hay que vender hay que vender o sea lo más difícil es lo otro eso es el postre como les digo eso es una hora eso es una hora es toda la vida ajá de 18 años si si es verdad wow es verdad y la gente no ve eso ayer donde tú estuviste ayer en Raymond ayer tú estuviste en probablemente el programa de comedia televisivo más importante del país y es bien importante en el momento en el que lo visitaste porque Raymond el 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 animador el principal de ese programa Raymond Raymond y sus amigos acaba de caminar a través de todo Puerto Rico eh eso me cortaron por el décimo año el décimo año que hace un recorrido por el cáncer por el hospital oncológico como se veía Raymond se veía parce les digo las hardas yo lo veía normal o sea a mi si me dijo pues la persona el parcero Nicky me dijo que que el abio iba a caminar pero yo no me acordaba que era de ese tipo ajá pero lo vi normal o sea pero cansado si yo me imagino que él estaría en mi mente yo estaría tres meses caminando así ay Dios mío a mala hora camine yo lo vi bien con concha en los pies ajá yo lo vi bien o sea es un entonces es un guerrero es un profesional porque ahí no le notaba nada claro o sea si usted no me lo dice no me doy cuenta y él en el programa está cambiándose mucho de personaje o sea que él entra hace un sketch sale rápido y en el tiempo donde vienen los anuncios él está atrás cambiándose y le cambia la copa le cambia el maquillaje en minutos en minutos nosotros hemos estado ahí como seis veces y es un show de teatro eso es como un show de teatro él siempre está cambiándose vestuario y trabajando el hecho de que tú hayas estado en ese programa y seguido por este maravilloso programa me da entender sí, sí, sí aquel es el número uno televisivo este es el número uno en el internet completo global global este universal durísimo una vez ya tú estás aquí y olvídate los demos puedes cancelar todos los otros medios el motivo de tú estar aquí tú estás haciendo prensa tú o te presentas próximamente aquí en Puerto Rico esta vez vinimos a hacer medio o sea que la gente me conociera porque no conocen sino la canción pero no saben quién hay detrás de ella es bien loco porque ahorita yo creo que tú no habías llegado yo estaba con Alex ajá saludo del Corío de los Naturópatas en la casa eh y yo le pongo la canción y me dice diablo ese tío o sea hay un link entre la canción y tu nombre que por lo menos aquí en Puerto Rico no ha sucedido que obviamente pretendemos a través del show de Raymond a través de esto estamos poniendo nuestro granito de arena la canción es un palo tú eres un artista reconocido de renombre de 18 años pero eh por qué es tan importante el mercado de Puerto Rico si nosotros somos una isla tan pequeña porque aquí hay artistas hermanos es que si vamos a hablar de la historia pues de aquí sale Héctor Lavó ajá esto es la fábrica esto es la fábrica aquí de artistas para que la fábrica de talento claro aquí o sea yo creo que Dios saca a país y le da un talento si me entiendes aquí hay demasiados artistas es que yo creo que aquí nacen cantando lo digo yo ahorita o sea ahorita gracias a Dios Medellín también está pasando lo mismo por eso yo digo que Medellín y Puerto Rico hay un intercambio hay un tráfico y se parecen mucho créanme que se parecen mucho son hermanitos yo vivo obsesionado con y digo no vivo pero en los últimos 4 o 5 años he notado este intercambio este tráfico entre ambas hay un expreso ambas países porque nos ayudamos porque y en mi mente los los artistas de aquí ven a Colombia como el mercado que que bregaría dominar por el tamaño que quieren explotar y créeme está grande Colombia entiendes y como como también se siguen los pasos de cuando cuando vino Ñejo con Dalmata que se fueron para allá y explotaron allá bien duro y se fueron a vivir de tanto guiso que había por allá entonces la resurrección de Nicky Young o sea este si está acompañado ir a Colombia es como un Nueva York como un o sea como una una ciudad grande una meca no y créeme que allá en Medellín la gente quiere mucho a los artistas yo tuve la oportunidad cuando Nicky se fue a ir a Medellín cuando tú decías yo estuve con él al lado muy parcero sigue siendo muy parcero viviendo ese renacer de Nicky porque yo sé la historia de Nicky y yo lo veía a él y yo le decía a parcero usted usted tiene que volver a ser grande porque es que usted es grande o sea usted es de los pioneros y él mantuvo su bajón pero de verdad yo creía en él así mismo como creía en J. Álvarez cuando fue la primera vez a Medellín que también fue muy parcero de él Luigi Ñejo Ñejo y alma está obviamente pero yo en personal en Alberto Alberto Style si me entiendes pero Alberto y Nicky yo creo que fueron de las personas que yo y esos hueones tienen un talento o sea que es pena la palabra el hijo de puta que ellos tienen que volver a salir porque porque sería injusta la música si no la oportunidad personas así que en verdad tienen talento sabiendo esa historia es más especialmente la de Nicky pero la de Nicky no fue porque él se reestructuró su vida también bueno tú dices porque se quitó y se puso para la música se puso como que para la música yo lo que pienso es que conociendo esa historia y lo que se ha convertido casi en una leyenda esos tres años que tú estuviste alejado de la música por la situación de tu mamá tú sentiste que sería difícil como que retomar la industria musical y volver a pegar o sea que pasaba por tu mente en esos días que no estabas haciendo nada que quizás estabas en una depresión que quizás visualizarte grabando en un estudio o visualizarte en una tarima lo veías como algo bien lejos no yo no veía nada la verdad no veía nada la mente simplemente se nubla es que yo creo que yo yo ahora puedo decir eso nadie puede decir que se siente hasta que no le pase porque yo creo que es lo más difícil que uno puede en mi caso en mi caso eso es lo más difícil que uno puede pasar yo lo sentí yo soy una persona fuerte o sea hasta ese día me di cuenta que yo no era tan fuerte cuando me pasó eso pero ahora también les digo otra cosa después de que pase eso ya si yo siento que nada papi así como ustedes dicen papi invencible ya nada si no me derrumbó si no me derrumbó lo de mi mamá no me va a derrumbar nada y nada me va a echar de para atrás amén si porque uno tiene una prueba de fuego y esa fue la de él yo creo que Dios Dios le manda a uno una prueba de fuego porque padre es que eso es fuerte es fuerte y yo he tenido amigos que les ha pasado y yo les pregunto y me dicen papi no eso le tiene que pasar me decían le tiene que pasar para que usted sienta porque uno como parcero no va y les brinda su apoyo oye tú sabes que aquí quizá glorificamos un poco la cultura del narcotráfico en Colombia tú siendo colombiano habiendo vivido en los 90 o sea tú tienes que tener memorias vivas de problemas serios en el país ¿te molesta esa glorificación? en verdad te voy a hablar claro o sea la verdad yo viví todo eso y me tocó vivirlo en carne propia porque mi barrio era donde se vivía directamente esa época del narcotráfico mi barrio fue de los más o sea de los más sí y mis amigos en verdad de mis amigos vivos sí muchos quedaran dos y mis dos hermanos gloria a Dios que me los tiene vivos ellos todavía vienen en el barrio pero yo vi caer muchos amigos de la música por medio de esas guerras pero en verdad sí y no solamente de mi país a mí me molesta cuando cuando tachan por las cosas malas a un país sin conocerlos yo y ya no me pasa gracias a Dios gracias a Dios cuando yo iba a países cuando yo iba a a principio a Perú lo primero que me decían uy viene de la tierra viene de la tierra de Pablo viene de la tierra de la mejor coca y yo inconscientemente en medio de mi ignorancia antes yo lo decía en mis canciones yo soy Wolf me siento orgulloso que yo voy ya a los países y me hablan de la música si me entiendes y eso para mí es gratis a quien le gusta que hablen mal de su país a nadie en todos los países del mundo hay violencia en todos los países matas en todos los países hay muertos en todos los países roban sino que hay unos que los esconden claro pero hay desgraciadamente hay algún orgullo por la cultura del hip hop por la cultura del hip hop claro porque yo también soy rapero es más mira cuando fue Rick Ross a grabar un video en su apogeo grande que de hecho el nombre Rick Ross es agarrado Rick Ross es el nombre de uno de los más grandes bichotes de Norteamérica y ese rapero se robó ese nombre porque continuó tu historia no, no, no no sabía como el primo tuyo bruto con cojones ajá, ajá perdón y cuando fueron a grabar el video yo todavía vivía esa vuelta y él fue allá nada más por, o sea nos dijeron llévanos a la casa donde mataron esa casa en Medellín la verdad nadie la todo el mundo se olvidó de eso pero la gente afuera los raperos porque hay un destino turístico turístico van a la tumba de Paula a tomarse fotos van a la a la hacienda de Nápoles que ya es un parque súper bonito pero van es porque era de Pablo por el nombre que tuvo eso no por el por el parque si me entiendes si también van a ver un poco de él porque la historia sigue siendo llamativa entiende sigue su historia tiene algún encanto aunque sea negativo pero es de quizás el sussex el éxito que tuvo aunque lo que estaba haciendo era mal lo que estaba haciendo era mal pero como un empresario logró muchas logró muchas cosas entiende y eso pero es que el tipo tenía una mente para eso y lo hubiese hecho así o lo hubiese hecho con cualquier otro negocio si hubiese sido pero es que si hubiese con otro negocio matado gente vendiendo algo no hubiera sido malo también pero había que tener una astucia en hacerlo ¿entiendes? en matarlo con mil personas diez mil personas y que no te duela todos los que están mamándoselo a Pablo todos los que están mamándoselo son gente que nunca pasaron por el dolor que sufrieron todas esas personas las familias los familias pero tienes que ser colombiano para saber eso porque a ninguno Pablo le mató un familiar pero yo estoy seguro que si aquí un boricua Pablo Escobar lo hubiera fusilado a una familia ninguno le estuviera ni iba para allá ¿me entiendes? es verdad y eso es lo que pasa claro porque en el barrio en el barrio le digo la verdad en el barrio habían los diciembre eran los diciembre más lindos porque no faltaba nada allá mandaban marrano hacían fiestas de cuentas de la gente dura pero se olvidaban de que nos pasaba el tiempo y los amigos de uno terminaban muertos en esas guerras ¿me entiendes? pero vuelvo y te digo es que Pablo ya murió Pablo ya es historia ¿me entiendes? y la gente la gente o sea hablo de los raperos en sí van y todavía siguen hablando o sea como reviviendo eso cuando ellos llegan yo digo no para es que venga yo los lloro al pueblito paisa que es una parte bonita venga yo los lloro a la piedra del peñol venga vamos a comer una bandera paisa mire las mujeres tan bonitas que hay y yo creo que se olvidan del Pablo y se acuerdan de eso claro que es lo más importante está haciendo es una guía turística buena claro pues ya sabemos quién va a ser nuestro guía nosotros vamos a estar por allá después de para el 2019 vamos a estar por Centroamérica y Latinoamérica para que nos carretee claro para que nos estuva por allá por Colombia este producción ¿cuánto tiempo llevamos? yo creo que ya podemos ir terminando llevamos una hora este papi esto ha sido un honor no el placer es mío una sorpresa gracias este este buena Wolfine el lobo bueno el lobo fino el lobo fino el lobo fino arroba wolfine lo voy a decir porque es que en la otra entrevista se meó arroba wolfine 98 arroba wolfine 98 mi gente bella de puerto rico parceros mamacita síganme ahí arroba wolfine 98 mi fanpage oficial también es arroba wolfine 98 y pueden ver todos mis videos incluyendo este bonito video de bella mi canal oficial de youtube wolfine voy a poner cuando subamos esto voy a poner todos los enlaces de wolfine abajo en la descripción en youtube ahora mismo estamos en facebook los voy a poner abajo en youtube los quiero con cojones pero antes de despedirnos ¿cuáles son tus redes sociales y de electrox? antes de decir mis redes sociales tienen que saber que nos vamos en erradica a la fuego tour que puede entrar a la etiquetera pr.com y que veas todos los shows que tenemos ahí chente el que se lo sabe bien duro así de memoria de memoria yo estoy ya a cargo de seguir metiendo el show pero yo lo he estado yo lo he estado porque yo creo que tiene la mano tiene el mundo ahí porque lo está marcando con pines entiende pero vamos a estar TESA filadelfia florida New Jersey Nueva York con erico ohio cliffland ohio illinois chicago fíjate que no caíste en la trampa a decir en el estado de chicago no tanto de bruto sabes quien diría eso el primo tuyo mira pero en todas las redes sociales todas esas mamacitas me fuiste estamos aprendiendo ya parce esas las tienen que adoptar allá le gusta que le digan mamacitas mamacitas pues todas esas mamacitas me pueden seguir como idelectro en el nacha idelectro twitter idelectro instagram idelectro facebook idelectro y youtube también idelectro por los dos lados idelectro mira y el que nunca falla cuáles son tus redes sociales bueno a mí me pueden seguir en instagram twitter jaynofalla óyeme importante hay mucha gente preguntando donde como te consigo papi jaynofalla si quieres grabar si tienes que eres pista si quieres mezcla de voz se me puede conseguir y trabajamos con mucho amor y cariño a todo el mundo desde el más nuevo hasta el más viejo el mismo amor para todo el mundo jaynofalla nenas locas con jay porque jay cargó a lengüita yo vi eso yo vi eso tenía lengüita y se veía bien paternal me gustan los negros se veía bien paternal me gustan los niños y la gente cree que es que tú de momento te convertiste paternal la gente no sabe que tú tienes a Diosiel yo tengo un niño de 5 años gracias a Dios Diosiel el hijo más más berraco del mundo lo puede seguir también en las redes como miran hay un montón de mamacitas queriendo que él haga un hijito un baby pero la fábrica está corta muy bien que bueno corillo sigan al jaynofalla jaynofalla sigan al de electrox y de electrox sigan a wolfine89 arroba wolfine98 arroba wolfine98 arroba wolfine98 arroba wolfine ahora mismo ahora no comas mierda y sígueme a mí chente y drag si estás escuchando esto por iTunes en formato podcast déjalo un review déjalo por 5 estrellitas escribe que te estás disfrutando de este podcast si lo estás viendo en YouTube dale like mamavillo dale like un saludito rápido a la gente de Ecuador a la gente de Colombia a Jorge de Colombia a San Martín de Ecuador y papi a todo el mundo que siempre está apoyando a Chente a Idle saludo y gracias por ver esto siempre by the way mi mamá está en Ecuador tratenla bien si la ven en la calle los quiero con cojones gracias a Wolfine gracias a tu equipo de trabajo siempre estamos puestos para entrevistar al corillo que ustedes representan los queremos y hasta la próxima y como decimos toda la semana cambiando el mundo un lechazo a la vez suave corillo yo ¡Gracias por ver!